¡Aplausos, suertes, con el cariño que te brinda! Ya lo has visto, cuatro horas de tarde, que te hemos sentido. Y venimos los hijos. Aquí está la gente que te quiere, la gente que te quiere, la gente que te olvida, la gente que te acompaña, la gente a quienes tú haces felices cada domingo, porque ellos saben que se necesita un reyesito y las ganas de vivir. ¡Abelante, hermano Bolívar Ionio! Buenas noches, un saludo a ustedes. ¡Gracias por estar! ¡Fuerte, fuerte! ¡Levantados, levantados, por favor! ¡Levantados! ¡Me pierdo! ¡Opacionemos a Rosito Bolívar Ionio! ¡Juntos vistos en el programa de Rosito Bolívar Ionio! ¡No hay dominos vistos! ¡Vivindos! Muchas gracias por habernos hablado, muchas gracias. Saben que ya son 15 años. Disculpen si escuchan mi voz un poco extraña, pero por el ejemplo que ve, a veces duro, pero de verdad es una gran alegría. Gracias por estar aquí, por tener los primeros 15 años del programa que tiempo aquí. Realmente que cuando comenzó el programa, comenzó como un hobby, solamente para conocer a Rosita, pero se ha transformado en un ángel bien bonito que esa familia ha recibido. Y fíjense, 15 años y estamos juntos. Así que el aplauso es para ustedes, por favor. Esta noche, estoy otra vez al lado de dos grandes figuras de la radio, el jubiloso Víctor Hugo Sanabria y Carlos Hernández Póñez. Solo les pido a Dios que podamos seguir estando juntos, que Dios nos dé mucha salud para que sigamos juntos, que no importamos. Esta noche no va a ser igual que mañana ni pasado. Esta noche pasa y vendremos más de ustedes. Por eso que esta noche disfruten al máximo lo que tenemos acá recordado para ustedes, que lo hemos hecho con muchísimo cariño, con mucho esfuerzo para que estemos juntos esta noche. Vienen muchas sorpresas, bueno, ni tan sorpresa ya, porque ya lo han dicho en las promociones, pero me contenta que todos mis amigos y mis hermanos, porque somos una familia, y tenemos que estar juntos, aunque sea una vez al año. Y como digo, todos mis amigos, ¡es familia! ¿Qué más digo yo los domingos? Bueno, mi domingos, no lo cambian, por nada, y por un arroz no lecho. A ver, miren. Un arroz no lecho de mi acurito, que ni son tan sabrosos. Bueno, sí, la hada de no usar la me dio Jorge Cruz. A ver, el usado me dio Jorge Cruz. Y Jorge, correcto. Por aquí tengo algo muy especial, que quiero compartir con ustedes, para interrumpir mucho, y sigamos disfrutando de la música. Primero, una vez más, darle gracias a Dios, agradecerles a ustedes la cinturidad del programa, pero, aparte de ser hoy en día, por la que yo les deseo, a mis patrocinantes, nuestros patrocinantes, que están acá, un aplauso para ustedes, para su boca, a todos ustedes. Muchas gracias. La Gaita, el aplauso para recibir.